Bienvenidos al Catecúmeno, en esta ocasión en un contenido y un formato algo distinto. Hace ya dos años que iniciamos este viaje del Catecúmeno con contenido no solamente a través de Instagram, sino también a través de YouTube. Y ha llegado el momento de que nosotros podamos hacer una breve pausa para una siguiente temporada. El Catecúmeno cierra una primera temporada de mucho contenido, muchas historias, testimonios, experiencias, consejos, cosas que hemos aprendido en este camino. Pero necesitamos ahora subir un poquito más el nivel, un poquito más la calidad de lo que estamos haciendo y que estamos entregando para ti. Vamos a seguir conectados con el contenido en las redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram. Que te invitamos que puedas ayudarnos y acompañarnos ahí, puedes seguirnos y compartir también la página con otros. Y te invitamos a orar por nosotros, a estar pendiente de lo que viene, porque viene algo mucho mejor de lo que hemos hecho hasta el momento. Y sabemos que también vamos a honrar y glorificar a Dios. Gracias por estar con nosotros hasta este momento y te esperamos de vuelta cuando arranquemos la segunda temporada de El Catecúmeno. ¡Gracias!